BioAzul ofrece soluciones a medida para el tratamiento de aguas industriales y urbanas. Se basan en tecnologías que son el resultado de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación llevados a cabo por la empresa. Los bioreactores de membrana de BioAzul son equipos compactos de última generación para el tratamiento de aguas residuales. Utilizan tecnologías de filtración por membranas para producir agua de muy alta calidad, apta para su reutilización. En los equipos MBR de BioAzul, el agua residual se almacena en un depósito, tras pasar por una reja de desbaste que separa los sólidos gruesos. A continuación se bombea al reactor, donde se obtiene un agua tratada libre de sólidos y agentes patógenos, a través de procesos aeróbicos y anóxicos realizados por poblaciones microbianas. El agua regenerada obtenida en el módulo de tratamiento es apta para los usos establecidos por el Real Decreto 1620 de 2007, como por ejemplo el uso directo para riego agrícola. En este caso se puede utilizar una estación de mezcla que permite establecer la proporción adecuada de agua de pozo y agua regenerada para el riego. La unidad de control monitoriza el grado de humedad y la conductividad gracias al empleo de una red de sensores, lo que permite automatizar el riego de acuerdo con las necesidades del suelo.